José Ramón, ¿pero qué es eso que has pescado ahí? Un dentón, mira. Un dentón, ¿que le has pillado cuándo ahora? Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. ¿Cuánto pesa? 4 kilos 300. 4 kilos 300. A pesar del día que hace, él está contento con este dentón que acaba de pillar en el chiqui. Mirad que cacho bicho. Bueno, pues me dice que es un dentón y yo, la verdad es que no le conocía mucho. Pero un dentón de 4, ¿dices? 4, 4, 4. Pues nada, a ver si coges otro. Venga, hasta luego. Bueno, pues desde el sardinero y lloviendo un dentón de 4 kilos. A este se le han escapado algunos. Ya te digo yo que sí. Hasta luego.